La Universidad de Concepción buscará de izquierda a derecha Arrancó el partido en San Carlos Paró largo de aros Subía Leonel Mina y será el primer lateral del partido, lo va a tomar Muñoz La final de tercera, está el rojo vivo por ahora, gana Colchagua en San Fernando por una cerórica Media vuelta de tapia, habilitada, ahora sí, ahora sí, ahora sí, fuerte, le pegó, bajo Sentarse, cruzado La primera del bici del goleador de San Carlos en 1'30 Pero qué pase, qué pase le coloca a tapia, no está adelantado, tiene razón Claudio Palma, toma vuelo, usa el defensor, le pasa a meter la pierna, lo unido, la pura El juez mira, la primera llegada clara de gol El suelo lateral indica al árbitro Pozo, 9 minutos 20, primer tiempo del partido Que han establecido algunos duelos ya En estos 9, 10 minutos que ha corrido el partido Aquello de Mena con Valenzuela Aquello de Ordenes con Pérez La buena caída es que él va a cantar, se te pide a olvidar, está parada ¡Gol! ¡Gol! De la Universidad de Concepción en casi 10 minutos Ya se los había dicho este pescadito resbaloso Ingresó por dentro, tiene el paro más alejado del Tati, José María Bolfo Basís Hoy una sorpresa en San Carlos Lavoquindo Son pocos, son una mentira de hinchas que han venido desde la cuenca del Bío Bío ¡Oh sorpresa! ¿Cómo no? El pescado parada, el día de este primer tiempo Por enventaja a los de Bartichotto que están ganando por 1-0 Anotó el pescado, anotó parada para los de la octava región Bueno, finiquito, porque un jugador así trata de achicar Digamos que no está en posición de adelanto Entra correctamente gritado, una pelota que disputa Centeno con otro jugador de Católico Que se vea, no me quedo por favor antes Y la atrapa, la unizada de Concepción Que ya se había zafado de aquello que fue un Un inicio realmente espectacular de Católico ¡Gol! 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 Y los gritos de... ¡Orjito Cardeja! ¿Qué ha ido alguien? ¡Gol! Y será desde el sector izquierdo Rodrigo Colosa, silbato de pozos en la línea La U de Ponce Cuidado, que peligroso Meñú, está para fuerte ¡Gol! 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 De Católica En 17 minutos Se habrá llegado un ganchado de alguien Muertes 1-1 para la Católica Se van todos a reclamar ¡Claro! ¡Amaravilla! ¡Una de las suspecciones hace el templo! ¡Todo para verla jugada! ¡Todo para verla! ¿No? Estamos jugando con fuego Hay dos o tres incidencias Que ya hay una primera partida De posibles posiciones para adelante Que las provoca la defensa Porque juega a la Chique A pesar de tener en líneas de tres Provoca la posición de adelante A mí me pareció dudosa Pero nunca había visto tantos hombres Tras la barrera O tras la línea defensiva de un equipo Miren Vamos a ver Ya está adelantado Ya hay uno adelantado Ruelta la pelota Mira Hay cuatro Primera medida que una puede ser tan... ¿Ah? Y tú el tiempo para ir a tirar al arco Te la doy atrás Jugaron ahí al medio de fútbol No hay ningún real Y sigue jugando Y sigue jugando Sí Porque eso la pasa al otro El otro todavía era Increíble 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 Creo que vamos a que está adelantado Sí, por eso pedí A mí el otro me quedó dando vueltas ¿Te acuerdas cuando te dije que me pareció adelantado? Sí Te adelantado por la derecha Bueno Para jugar así achicando Para jugar a la posición de adelante Para provocarlo Para tirar la línea Hay que tener mucho Sí, hay que jugar con el error del árbitro Y el juego de la cintura Fue lateral definitivamente Se fue por un costado Valenzuela Estamos en vivo La compañía del Caco Juan Carlos Villalte Y Jorge Cubillo Saca esta Valenzuela La marca de Leonel Mena Entró por fuera Se fue un pergador Que la hizo bonita El centro también Gol Esto sí que fue un gol Fue un golazo ¡Gol! 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 Valenzuela Que dejó mareado el lateral Que enganchó por dentro Que sajó por fuera Que tomó última línea Quien levantó la pelota Y que como es una fuerza extraña En un elevado Por cinco campos En la boca del arco Pusieron dos a uno Para la católica En veinte minutos En veinte En el primer tiempo La católica voz La unicón se unotó topio Para los cosados Retrar aquello que estaba Concierto se dando Puey de Obama El redactor ¡Gol! ¡Gol! Porque fue vuelvo de Valenzuela ¡Ay, Dios, hombre! Hay una despolicada defensiva ¡Gol! 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 Valenzuela tanto se siente Siente en medio de Gonzala ¡Gol! 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 Una de las suponentes De la intervención También de los arqueros Que no se olvide ¡Gol! ¡Gol! Se queda pegado No se queda pegado Y no sale Se queda llevado A su propio suerte Ni el arquero Salió a buscar Excepto Ni los defensores Cerraron Oportunamente ¡Gol! ¿Virán estos toros? ¡Sí! ¡Gol! 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 Está más que abriendo La espada Siempre Valenzuela Vendrá al centro Arriba Tapia Arriba Tolosa ¡Gol! 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 Fundamentales los goles ha sido el primer Rodrigo Alonso porque la ilsa ha iniciado cuando dije va a correr la sempera más que me parece espantado pero más que lo estaba enrollando y en vez de darle el paso como era lo obvio lo natural lo esperado lo manda en centro con la izquierda y mire como la agarra Tolosa de primera de lleno otra vez González tarde en la jugada no cierra bien no se anticipa por las espaldas la pereza Tolosa no es ¡Se sale, se sale! ¡Se sale, sale! ¡Rivera! 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 ¡Necita! ¡Muñoz! ¡Aurizuaros! ¿Por qué se habrá dejado Rivero en la Vacaquia? ¡Aurizuar a la Vacaquia! ¡Eres libre, Uriel Mena, Taltapera por dentro, ¡Reinoso le va a entrar! ¡Noooooo! ¡Aaah! ¡Aaah! Se va a perder, no ha leído un táutico y le reclamo a sus compañeras. Tuvo pura puro libertad para pegarla, pero estos días del final pudo ser un descuento de la Udeconse en segundo. Pero esto es la gracia de Mena que no la ha hecho en todo el partido, y lo echamos de Mena. Quise la ranta ni cámara, está en adelante. A Mario Influgger Palo, le entra al centro, arriba va Ildis, ganando fuertes. Órdenes, pero Lorenzetti, ahí está Gustavo Lorenzetti, otra vuelta más del ex Coquimbo, bonito para Sonido, ojo de piernas cruzadas, Leonel Mena y el centro, el centro del primer palo, falló el sentiero, le queda a Órdenes, cayó ya y por él, cayó ya y por él, y se puso, en 41 minutos del primer tiempo, como para verlo Don Caco. Se me fue muy fuerte, me parece curioso. Vamos a ver, algo pudo haber habido, no lo vi yo, a ojo humano, y también la que quisiera, vamos a ver, desórdenes, que se le toca a la pelota, no hay nada, 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 no sé, despacito, pero despacito, pero despacito, no hay nada, 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 no hay nada, la otra imagen, la primera cayó muy muy, óleo cuento, que, no obleo cuento, Evalu Reynoso en Argentina 42 con 30 En este primer tiempo Acortando las cifras el equipo de Bartichotto Ahora la católica de ganas 3 a 2 A los de la octava región Anotó en toda la vida Evalu Dos grosos errores Para dos goles ya Validad por haber hecho pozo La competencia después asistente Una posición de adelante clara para el primer gol del partido Y ahora Lo cual fue engañado Absolutamente Por orden el hombre que cayó al piso En una manera que le tenía de infracción Que fue el que aquí se quiera Aros Este es Aros El quito el día Salgan, salgan Salgan El puntarense Aros Vendrá al centro Arriba Reynoso Cerca Aquí la orden es Orden es Reynoso Gol Y empató a la Conce Golazo 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 Y no hay de Conce 44-33 en el primer tiempo del partido No puedo decir gol Tengo que decir pedazo de gol Por toda la jugada Levantó la truta La orden se quedaron aturrillados Los centrales de la Católica Ya hay a boca del arco Sí Todavía busca una explicación La defensa de la Católica Emanuel En toda la vida Claro Con toda esta temporada Es una de las mejores De los trabajos Emanuel Reynoso Y el 3-3 Reynoso Y el silencio Es al Carlos Muy parecido gol de Tapia Dos centrales que no se pegan a la marca Un hombre que cabecea solo Un arquero que se queda Y un centro que viene desde la derecha Si no me encuentro parecido al gol de Tapia Dígame Que cosa puede ser más parecida Aquí está Y en la derecha Que ahora está Centro de órdenes Sí 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 Centralizando y sin marca alguna Está el Pupi Sube y pide terreno Y avanza Iván El Pupi Vázquez E puede pegar Se limpia el camino Se va a meter aerea Abierto Valenzuela Por dentro el Vเส En el segundo paro Tapia En el centro Está fuerte Golazo 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 Del Vimes Fuerte Para la Católica En 10 minutos del segundo tiempo Como que han sido todos los goles parecidos Hoy acá en San Carlos Otra vez Valenzuela El autor intelectual y el material Claro, es un asesino, es un depredador El Vichy fuerte que precisamente Su fuerte, ser fuerte en el área En 10 del segundo tiempo El ex goleador histórico de Colón El argentino que tiene ofertas desde Ecuador Pone el 4-3 para la Católica Golazo del Vichy Y esta vez Vázquez asistiendo No esperando que recepcione la pelota Valenzuela se la vuelva nuevamente Como en muchas otras jugadas Bien en el centro, muy bien ejecutado Otra vez dos centrales que se abren Otra vez un arquero que no interviene A mí me falta la gran jugada La gran contención del gobierno Creo que para él, para el partido Y para su autoestima Porque no ataja nada Ni lo que tiene, ni lo que debe Ni lo que no debe Uno es que no debe atajar a veces cosas imposibles ¿Para qué decir las posibles? Ha jugado muy metido en el arco Muy metido, muy a él Sin desmerecer el cabezazo obviamente De ese hombre que le pega Que le digo Y van el Popi Vázquez Se vino Miranda acá a la derecha Eso es Balón para Nico Núñez Se va a meter en área Enganchó, se viene en diagonal Pasó Núñez La hizo bonita Núñez Le pegó un golazo Golazo Gol 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 Del Nico Núñez Y de Católica En 28 minutos de este segundo tiempo Y la mantención de la pelota Y la mantención de la pelota en su poder Ahí parecía que caía Ahí parecía que se perdía Pero siguió luchando Se siguió batallando Metió la zurda Y la tentación de Solís a cometer la infracción penal en este momento Arriba Muñoz Arriba Muñoz Normiño Subalexi Gutiérrez Ahí está Rodrigo Torosa Que fue buena figura hoy en el equipo de la Católica Uy, se confía en los Pérez Se viene Waldo González González y la contracarga para el equipo del Campanil Va a llegar más atrás a Aros Le pegó Qué sambombazo Qué sambombazo de Aros Estuvo notable Estuvo notable el táctil para mandar al tiro de esquina Jugada de partido esa Jugada de gol ¿Cómo le da? Lujo así, la reacción es extraordinaria Federico, ahora sí lo va a terminar Señoras y señores, partido terminado La Católica le ganó a la Universidad de Concepción por 5 a 3